¿Qué onda? Les habla Tico y el día de hoy les voy a compartir un top 10 de atajos o shortcuts para poder disfrutar en nuestro iPhone. Van a encontrar los links en el canal para poderlos descargar, así que nada, vamos a comenzar ya con este top de shortcuts. Para comenzar les creé un atajo especial para el canal de YouTube, así es. Ustedes nada más van a tener que tocar el atajo y posteriormente les va a aparecer una lista de los videos más recientes disponibles en el canal. Entonces aquí nada más lo único que tienen que hacer es seleccionar el video que quieran ver, por ejemplo el más reciente que subí ayer de 10 apps gratis. Aquí yo lo toco y luego me va a mandar a YouTube y lo vamos a poder ver aquí, top de 10 apps gratis. Entonces como pueden ver una manera súper fácil, ustedes van a poder ver el video que quieran que seleccionen, nada más va a mostrar los más recientes. Pero bueno, ya entrando por ahí algún video, pueden visitar el canal desde la app de YouTube y ya por ejemplo no tienen que entrar a YouTube y buscar o entrar a sus suscripciones. Más que nada más entrar al atajo de Verticudo y en YouTube y listo. Traducir texto. Aquí vamos a tener un traductor de una manera súper rápida y muy cómoda de usar. Cuando nosotros lo tocamos nos dice qué texto deseamos traducir, por ejemplo, no sé, hola, los quiero mucho. Vale, le pongo listo y luego voy a tener que seleccionar el idioma al cual yo lo quiero traducir. Por ejemplo, en este caso hoy vamos a traducirlo a el inglés de Estados Unidos y luego de eso ya tenemos aquí nuestro texto. Ya teniendo el texto ahí, no sé, podemos si queremos copiarlo y no sé, enviarlo en algún mensaje, etcétera. Podemos hacer varias cosas, pero tenemos nuestro traductor. Incluso les digo, pueden traducir a alemán, a ruso, al idioma que ustedes quieran. Shazam y guardara. Con este nosotros vamos a poder reconocer la canción que se está escuchando y aparte nos la va a guardar en cualquier lista de reproducción que nosotros queramos. Cuando ustedes agreguen este atajo les va a decir en qué lista quieren guardar las canciones que se escuchen con Shazam y se detecten. Entonces yo aquí me hice una playlist para especialmente este atajo. Ustedes pueden seleccionar la que más les guste. Les digo, les va a salir cuando ustedes agreguen el widget. Por ejemplo, voy a poner una canción aquí, ¿vale? Y vamos a presionar el Shazam y guardar. Ahí está escuchando. Y bueno, ya la escuchó y todo. Entonces ahora voy a quitar la música y me voy a ir aquí a mi aplicación de música. Y yo hice una lista. Aquí, como pueden ver, se llama Gracias a Shazam y me acaba de salir la canción que acabo de escuchar. Entonces está súper cool. Ahora, por ejemplo, si ustedes, no sé, por error, no sé, no pusieron la lista que querían o demás, pueden tocar aquí en edición el atajo. Y aquí en contenido de Shazam, a un lado donde dice Gracias a Shazam, nosotros vamos a seleccionar la lista que nosotros queremos que se vayan guardando las canciones. Marcación rápida. Aquí nosotros nada más vamos a tener que tocar este botón y automáticamente va a empezar a hacer una llamada a nuestro iPhone. Como pueden ver, ¿cómo hacemos esto? Bueno, súper fácil. Cuando ustedes agreguen el widget, que ya saben, lo van a agregar el widget por el link que yo les pongo en la descripción. Ustedes les va a dar opción para que seleccionen el contacto al que quieren llamar simplemente tocando el shortcut. Está súper cool. Reproducir playlist. Con este nada más nosotros lo vamos a tener que tocar y automáticamente se va a empezar a reproducir una lista que nosotros anteriormente hayamos seleccionado. Cuando agreguen este widget, les va a decir qué lista quieren que se reproduzca. Ustedes la seleccionan y listo. Ya nada más tocándolo van a poder disfrutar de su lista de reproducción favorita. Music Quiz. Con este es más que atajo un juego, ya que cuando nosotros lo presionamos nos da esta opción para adivinar las canciones que nos va a poner el atajo. Son de cinco rondas, así que nosotros nada más le ponemos listo y luego va a empezar a sonar una canción. Ah, ya no sé cuál será. Puede ser la segunda o la quinta. Bueno, a ver, vamos a arriesgarnos por esta. Y así la atiné, ok. Y así nosotros vamos a ir cambiando de ronda. Le voy a subir un poquito el volumen. Ah, carajo. Esa suena rancherona. Yo me imagino que va a ser esta. Y así nosotros vamos a ir adivinando canciones. La verdad es que está súper chido y pueden jugarlo con los amigos. ¿Viste cuál es? Auténtico y diferente. Ahí está. Y entonces, así nosotros vamos a tener que ir resolviendo las canciones que nos ponga este atajo. Y, no sé, puede ser con amigos, etcétera, cualquier ratito de diversión. Les digo, es más que un atajo, un jueguito. ¿Cuántos días hasta este atajo nos va a decir, por ejemplo, algo que nosotros queramos tener como un timer? Yo, por ejemplo, cuando lo vayan a agregar, nosotros vamos a seleccionar una fecha. Entonces, ya luego que pusimos la fecha, vamos a darle un nombre. Yo, en mi caso, puse el nombre de mi cumpleaños. Y, como pueden ver, yo cumpleaños en dos meses, 24 días, 15 horas y 45 minutos. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden poner, no sé, mi viaje a Cancún, cualquier cosa que quieran, el título. Y ya también, cuando agregan, les digo, el atajo, van a seleccionar el nombre, así como también la fecha, la cual quieren ir sabiendo cuánto tiempo les va faltando para que se llegue el día. Convertir texto a audio. Este atajo también me súper encantó. Está súper cool. Porque, aparte de que vamos a convertir un texto a audio, podemos compartirlo si queremos por WhatsApp o por cualquier mensaje o app de mensajería. Perdón, entonces, por ejemplo, hola, suscríbete al canal, ¿vale? Vamos a escribirle así, suscríbete. Por si no se han suscrito, bueno, los invito a que se suscriban, no sean malitos. Y aquí está, hola, suscríbete al canal. Le pongo listo. Y aquí está el audio, voy a subir volumen. Hola, suscríbete al canal. Genial, entonces, ahora nada más presionamos esta flechita y podemos guardar el audio en archivos o enviarlo por WhatsApp, Messenger, WhatsApp, DoSign, por mensajes. Entonces, la verdad es que está súper cool, no sé, me encantó mucho este atajo. QR Anything. Con este nosotros vamos a poder crear un QR de una manera súper fácil y sencilla. Podemos crearlo de alguna imagen, de alguna URL, de algún texto, del clipboard o también alguna red Wi-Fi o también a la red Wi-Fi que nosotros más nos conectemos. Por ejemplo, no sé, una URL yo quiero compartir y, no sé, la URL va a ser, vamos a inventar una página. Ah, pero también la página puede ser copiada anteriormente por nosotros el link para nada más pegarlo, ¿vale? Yo aquí simplemente para crear el QR lo voy a hacer. Le pongo listo y luego aquí ya me crea el QR. Entonces, como pueden ver, está súper sencillo, bien fácil. Antes he compartido apps para hacer QRs y, bueno, con este atajo la verdad es que también está súper chido. Se puede de una forma súper fácil. Ahora, nada más lo que tenemos que hacer es darle aquí en compartir y guardamos la imagen o podemos enviarla a cualquier contacto o, como les digo, guardar la imagen, después imprimirla o algo y listo. Entonces, si ustedes ahorita se ponen aquí en este código QR, van a ir a esa página de Ticology, la cual ya no existe. Pero bueno, la verdad es que está súper cool. Y, como les digo, pueden convertir también en QR, pueden convertir, no sé, alguna imagen, algún texto, el clipboard o compartir cualquiera del Wi-Fi. Entonces, la verdad es que está de lujo. Y, por último, font switcher. Con este nosotros vamos a poder cambiar el tipo de letra de algún texto que nosotros queramos. Por ejemplo, yo quiero cambiar aquí un texto que diga hola. Entonces, ponemos el texto, luego le ponemos el listo. Luego de listo nos va a decir que nosotros elijamos cuál tipo de fuente queremos convertir ese texto que acabamos de poner y cuál es hola. Entonces, aquí vamos a seleccionar el que nosotros queramos. No sé, yo, por ejemplo, voy a poner este de círculos, ¿vale? Este de circulitos. Y luego nos va a decir si queremos que el texto se copie en nuestro iPhone. Le ponemos OK. Y ya luego de eso, por ejemplo, del texto podemos enviarlo, no sé, por Watts. Voy a ponerle aquí. Le voy a pegar. Y, como pueden ver, ahí está el texto. Entonces, nada más lo envío. Y listo. Por cierto, saludos allá al staff de Ticology. Y nada, un atajo y cuál está super pro. Ya saben, si ustedes quieren estos atajos, aquí yo en la descripción les voy a poner un link para que los descarguen directamente y los agreguen simplemente a su aplicación de Shorthood. Nada más les tienen que dar permisos aquí con estos atajos. No se preocupen, no hay nada de virus o esas cosas. Yo se los comparto porque sé que son totalmente, vaya, seguros. Y aparte que están buenos, ¿no? Pero bueno, por el momento eso es todo de mi parte. Yo soy Tico. Les mando un abrazo. Espero que estén súper bien. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por verme. Si quieren más videos de atajos, también comenten y dejen su like. Ahora sí me voy. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Y chau. Chau.